Una noche más, quiero más, una ronda más Soy el primero en entrar, el último en salir Y en el pueblo siempre no hay de qué hablar Hablan mucho y nada sabe La gente dice que soy un borracho Pero no voy a parar La gente dice que toca a los fondos Y es por vivir en las rocas En mi corazón está el problema Yo me lo va a olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Queda aprendemos una vez más Sus conclusiones lo dicen mucho Es mi problema, yo nunca los escucho Otra vez, como siempre Vengo aquí para dejarla de odiar La misma luna, misma gente Y la misma luz azul de neón La misma banda, eternamente La gente dice que soy un borracho Pero no voy a parar La gente dice que toca a los fondos Y es por vivir en las rocas En mi corazón está el problema Yo me lo para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Queda brindemos una vez más Sus conclusiones no dicen mucho Es mi problema, yo nunca los escucho Que digan mis hay más Yo no lucho Es mi problema, yo nunca los escucho No, no los escucho En mi corazón está el problema Yo bebo para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Queda brindemos una vez más Sus conclusiones no dicen mucho Es mi problema, yo nunca los escucho Que digan mis hay más Yo no lucho Es mi problema, yo nunca los escucho Es mi problema, yo nunca los escucho Que digan mis hay más Que digan mis hay más Gracias.